Una esmeraldeña que se enamoró de un chileno y ya lleva 14 años de relación es nuestra querida Carmen Angulo Es que es tía, ¿cierto? No es mi tía Pero tenemos algo en común que es la raza Pero bueno, si se habla de amor, ella sabe que es encontrar un hombre que llega a tu vida y te haga muy feliz Te damos la nota ¡Arriba el amor! ¡Adiós! Carmen Angulo es una de las actrices de Nuestra TV que se ha caracterizado por ser muy popular Pero poco se sabe de su vida sentimental La esmeraldeña lleva 14 años con Oscar García Sí, yo feliz con mi chileno, ¿cachai? Sí, una relación muy linda Tenemos mucho, mucho tiempo ¿Cuántos años en específico? Dígame tiempo Tenemos 14 años juntos Dos nietecitas Un hombre muy bueno Mi compañero, mi amigo, como siempre le digo, mi compañero de vida Alguien que siempre está apoyándome, incentivándome a salir adelante A que no me quede ahí A que siempre uno tiene que buscar nuevas metas, nuevos retos Este... Un buen compañero, como yo le digo Llega un momento en la vida que uno encuentra ese ser especial Así es Y yo encontré a mi Oscarito perfecto Se la pegó también lo chileno Porque a uno usualmente cuando tiene muchos años con la pareja Se le pegan por ahí las palabritas No, a él se le sale lo esmeraldeño Tú de repente le dices ¿Qué? La boca no neco Y yo le digo Oye, ¿qué te pasó? Ay, que se me pega Y es ese No, al contrario Él es el que se le pega Él tiene mucho tiempo viviendo acá Él es un guayaquileño más Entonces, te cuento que todos nuestros dejos Y todos nuestros dichos Lo dice ese chileno Lo único que no le he pegado Todavía las comidas Porque todavía es como que No, no, no No le gusta mucho la comida ecuatoriana Pero yo ahí le meto sus encocados Carmen Se las juega Para meterle la comida De la tierra verde A él le gusta La sopa de pollo Que me queda divina No, espero que yo lo diga Pero mi marido lo dice Que me queda espectacular Le hago su sopita de pollo Le gustan los tallarines Come mucho tallarín Pero hecho a lo nuestro Él se lo come Y después dice Oye, ¿qué es lo que tú me estabas ayudando? Yo le digo tapado Ah O sea, nunca latina Pues no Yo le doy Pero él no sabe lo que está comiendo Se lo come Y se lo come feliz Él sí Imagina cuando nos vamos a esmeralda Con la familia Tú sabes cómo somos los negros de generoso En la comida Entonces ahí lo abomban de comida Y él después dice Oye, qué rico que tuvo Y eso qué fue Le digo guanta Oh, sí Un beso para toda esa gente Del Club de la Mañana Sé que son un grupo excelente Un grupo de amigos Súper chévere Para el Club de la Mañana Ahorarse ¡Catorce años! Miren ya Toda una vida Y en lugar de a él pegársele Perdón A ella pegársele el habladito Porque nosotros los cuatro No somos así Medios adefeciosos Medios adefeciosos Y cualquier cosa Como habla Marquilla Habla como chilena Y habla así la voló Habla así Cogemos Sabes tú que nos vamos a espeñar Ni Carlos Mene Ni Paloma que vive en Chile Hablando como chilena Pero cállate Y mira Ella en cambio Está haciendo que él tenga Nuestros dejos Nuestros dejos Ahí el Noneco Imagínate Es una palabra propia esmeraldeña ¿Qué se significa Noneco? Es como una persona Adefecioso No Quisquilloso, místico Místico Ni siquiera le encuentro el significado Y lo habla Y no sabe qué se significa No, Noneco es como una persona Como que Acolitadora Ah, buen dato Acá Posí Exacto Así más o menos Pero bueno Soy Noneco Qué bacán Tú eres Noneco Oye, escúchame Pero algo que me gusta De Carmen Angulo Ella si bien es cierto Es súper descomplicada No habla de su vida privada Pero qué chévere Que ella pudiera sacar Estos detallitos Que al menos yo Nos sentíamos identificadas Yo desconocía Yo desconocía esto de ella Pero sácame una duda ¿Es cierto que el esposo Es bastante mayor que ella? Claro, sí Pudiste ver las imágenes Pero sabes que Cuando uno está enamorado Uno tiene que ver la edad Ajá El tiempo La nacionalidad Simplemente ese clip Que llega Ahí está Ahí están las imágenes Te quedas Y te enamoras O sea Mira, ella es el fiel ejemplo De que no importa la nación Así es No importa la edad No importa el color Tiene todas las cosas En una sola Porque es una persona Con mucha mayoría Mayoridad de edad Ajá Otro país Otro país Imagínate Ya están felices 14 años